Hola, Dios les bendiga, hoy quiero mostrarles cómo calcular la cuerda, una cuerda, ¿verdad?, teniendo diámetro y por supuesto la longitud de arco, la longitud, la distancia, la longitud del arco correspondiente a esta cuerda. En este caso el dibujo está hecho a escala real y los datos que tenemos son estos, longitud de arco es igual a 720,8 milímetros y el diámetro son 700, 700 milímetros. Y vamos a calcular entonces como les dije la cuerda, vamos a usar esta formulita que es cuerda es igual a diámetro por seno, ¿verdad?, abrimos paréntesis, longitud de arco entre diámetro por 57,29, 57,8, que esto no es más que un radian, ¿ok?, o 180 entre pi, es esto que está aquí. Entonces para este caso vamos a escribir en la calculadora, para este ejemplo, ¿verdad?, con estos datos, vamos a escribir tal cual como está aquí, como está aquí. Entonces se lo voy a mostrar aquí, fíjense, ¿ve? Sería entonces 700, 700 que es el diámetro, ¿verdad?, seno, abro paréntesis, fíjense que no le escribí por, no hace falta, 700 seno, abro paréntesis, 720,8, ¿verdad?, que es longitud de arco, entre 700, que es diámetro otra vez, por, ahora fíjense como voy a escribir un radian, lo voy a escribir así, 1, shift y, ahí está, ¿ves?, DRG, ¿lo ven aquí?, ¿ves?, voy a seleccionar el 2 que es radian, 2, ahí tienen, ¿ves?, un radian. Entonces son 600, 600 milímetros que tengo en este caso, ¿verdad?, la cuerda mide 600 milímetros, eso es, ¿ves?, eso es todo, es sencillo, no es difícil este ejercicio para calcular la cuerda. Esto me lo pidió alguien, es básicamente para construir un tronco cono, cuando tenemos el tronco cono, tenemos la longitud de ese arco, y entonces la persona me dice, bueno, para que sea más práctico, en vez de medir en pequeños sectores, dividir en pequeños sectores, entonces me gustaría medirlo solamente la cuerda. Yo subí un video donde le lo explico haciéndolo por ángulo, ¿verdad?, que es mejor, es mejor, y, pero bueno, en este caso lo estamos haciendo así por cuerda también, y, bueno, es recomendable, pero siempre y cuando el ángulo no sea muy amplio, ¿ok?, aquí en este caso tengo, este ejemplo tiene 118 grados, y hasta ese grado yo recomendaría hacerlo, además, a un ángulo mayor no sería, no sería muy bueno hacerlo, porque se pierde mucho, ¿ves?, y, bueno, esto sería todo por ahora, espero que estén orando a Dios, pidiéndole más sabiduría, más inteligencia para hacer las cosas, ¿verdad?, para que sean profesionales de excelencia, y también como personas, pues en sus vidas diarias, es bueno que lean la Biblia, les recomiendo que lean la Biblia, en Filipenses 2.11 dice, y toda lengua confieses en que Jesucristo es el Señor, y aquí dice Jesús Señor de Venezuela, ¿lo ven?, y esta es la bandera de Chile donde nací, bueno, espero que les haya gustado el video, si es así, me gustaría que le dieran me gusta al video, y si quieren recibir notificaciones de video que voy a estar subiendo, pues pueden suscribirse al canal, ¿ok?, se llama Tubería Industrial, así se llama el canal, Tubería Industrial, bueno muchachos, hasta luego, espero que les guste, Dios les bendiga.